El timón del arado El madero sirve para que los penitentes llamados empalados cumplan una promesa. La soga de esparto nuevo va ciñendo la cintura. El madero de dos metros se amarra fuertemente a los brazos y forma la cruz que descansa sobre los hombros del penitente. En los brazos se cuelgan hierros de penitencia. El rostro campesino es cubierto por fino velo blanco como símbolo de humildad. Los empalados pueden ser hombres o mujeres que a las doce de la noche del jueves santo salen a la calle a proclamar su fe y a cumplir su manda con los pies desnudos. Seguidos por dos tirineos que portan farolillos, comienzan el piadoso ejercicio del día crucis por las calles silenciosas. Cuando dos empalados se encuentran en la noche, se saludan con ceremoniosa reverencia. Así es como se conservan estas demostraciones peculiares de la fe de un pueblo de la alta Extremadura.